Es el 7 de noviembre del 2012, este es el videoblog de Reditum con el patrocinio de Firme Trading Center, un servicio bolsirrenta y de ingresarios el texto guía para entender este informe. Libre de Unidas, ingresarios.com y la versión Amazon Kindle. Comencemos el análisis con el peso dólar gráfico de 60 minutos, rompe. Vaya este box asimétrico en soporte, fíjense de donde sale, línea amarilla. Ya dejo una vela de rango amplio en el gráfico diario en soporte, pero parecería que vamos a ir a buscar nuevamente los 1.800 pesos. En el dólar así se ve la semanal, resistencia, continuamos en este lateral. Ahora los mínimos son mayores, los máximos son iguales. Estamos en subasta de compra por encima de línea amarilla en el gráfico mensual, pero todos los rallies son vendidos. Esta es una negación potente. Vamos a ver el resultado y la reacción del mercado frente a lo que pasa con la elección del presidente, reelección del presidente Obama en los Estados Unidos. Los test, doye y nuevos boxes. Esta corrección comenzó, 129.38 soporte, 51.62 y doble señal magenta en el navegador, en el gráfico. El gráfico semanal, el IGBC en soporte, línea amarilla. Pero recuerden que estamos frente a un escenario de una vela de rango amplio que inicia un movimiento. Podemos incluso, si falla esto, este soporte ir a buscar los 14.000 puntos nuevamente. Estamos en subasta de venta en el gráfico mensual. Aquí está el call cap, retrocediendo también, encontrando algo de compra. Por estos niveles, no se ve muy bien la semanal. Es una negación muy fuerte. Podrían los rebotes ser vendibles. Este es aval. Aquí no hay nada interesante por ahora. La preferencial. Ahora por debajo de boxes, debajo de punto de control. Este es Bancolombia, la ordinaria y a la preferencial. Todavía en clara tendencia al sistema, el gráfico diario y semanal, Biomax. No mucho que decir en esta acción. El Banco de Bogotá. Viene también corrección. Pendientes. Es un gap muy bajo volumen en los mercados. Continúa la incertidumbre por el caso Interbolsa. BBC, Dummy Gap, reaccionando por estos niveles. Muy fuerte la corrección. La gráfica mensual negado el último movimiento completamente. Esto es una vela en la semanal que niega casi 2, 4, 6, 7 velas. Eso no es nada bueno por ahora para BBC Semargos. Ahora, si falla, 8,332. Yo esperaría nuevos boxes en el gráfico semanal. Creo que esta acción va a corregir, pero no... Este es el rompimiento de una base muy fuerte. No creo que sea finalización de ese movimiento. Canacol es bajista en estos momentos por debajo de boxes. Subasta de 20 en el gráfico diario, semanal, mensual. Eso todavía no está listo para el lado largo. Este es Celsia. Retroceso, rebota, pivot anterior. Subasta de compra en gráfico semanal. Sigue siendo alcista por ahora. Con concreto, es bullish en todos los marcos de tiempo. Este es Corficol. Retrocede. También cayó fuerte. Después, un rebote de muy buena calidad. Aquí hay oportunidades. Aquí hay oportunidades. En intradía, hasta buscar posiblemente los 34,700. Ecopetrol, nuevos cierre por debajo de los máximos y mínimos anteriores. En soporte en el gráfico semanal. Pero, yo lo rebote sería realmente vendedor. Esto podría ir a buscar los 5,000 pesos. Nuevamente, Empresa Energía Bogotá, rebotando. Ahora, punto de control, línea amarilla del MAP. En estos niveles. También es una vela envolvente. En el gráfico semanal, 1,200 es nuestro trailing stop. Venimos desde 1,000 pesos en extracción. En la NK, no vamos a hacer absolutamente nada. ETB, muy volátil. No me interesa por ahora. El éxito, después de un movimiento vertical y rápido. Ahora, horizontal y lento. Los retrocesos han sido comprables. Siempre esta acción está suspendida. Fabricato. Grupo Sura. En soporte, punto de control. Gráfico diario, subasta y compra. Misil en la semanal. Esperar nuevos boxes. Misil en la mensual. Ahora, P en formación. Vamos a buscar nuevos máximos en esa acción. La preferencial, igual. Dale tiempo. Está suspendida Interbolsa. Grupo Argos. Buena volatilidad el día de ayer. Hay nuevos boxes en la semanal. 18,456. Sería el soporte en ese marco de tiempo. No hay señales adicionales en pocas acciones. Esto es ISA. Aquí no hay todavía una señal de largo. Ni en ISAGEN. Minero retrocediendo fuertemente. A soporte en punto de control. Nutresa. No tiene nada. Odinza tampoco. Preferencia de la que ataca. GAP y GAP. Y niega todo el rally. En la semanal. Nada positivo para esta acción. Pero este es un nivel de soporte mayor. Importante. ¿Es esto un máximo menor? No. Esto es un máximo mayor. Está así en subasta de venta. Este máximo es mayor al anterior. Y a esta P. Así que esto antes es para mi gusto. Es una oportunidad por estos niveles. Esto es producto del nerviosismo. De la BBC de Interbolsa. De todo lo que está pasando en el mercado. Pero no creo que sea el final de cambio de tendencia. PREC. Nuevos boxes en el gráfico diario. Y esta acción vuelve a visitar la parte superior del box en el gráfico semanal. Pero es una oportunidad de largo contra tendencia. Entradía. Más que en la semanal. Aunque. Podríamos. Pensar. Que después de este doble piso. O esta doble visita a este nivel. Vendría un primer mínimo mayor en ese marco de tiempo. Eso es sensato pensarlo. Vamos a ver. Esta es la canadiense. Hay nuevos boxes. Todavía. Si es un mínimo mayor. Si es un mínimo mayor. El tema es que estamos por debajo del punto de control y línea amarilla. Pero. De hecho si vuelve a 21.43. No sería nada extraño para esta acción. Este estable MAC. No me gusta. Y aquí están los mercados americanos. El SPY. Rebotó. Ahora todo esto es una resistencia fuerte. Fuerte. Si la absorbe. Voy a vender cerca del 144. Pero por ahora los futuros han estado más alcistas que bajistas. Un poco volátiles. Esto va en todo bajistas. Pero. Yo tendría cautela con. Irme muy muy largo. Aunque la gráfica mensual aquí en el Nasdaq. Sigue siendo absolutamente bullies navegador por encima de cero. En el caso semanal. Estamos por debajo de boxes. 6.723. Un rebote a ese nivel. Podría ser venta para ir a buscar. Este nivel en donde yo me cargaría. Esa es la hipótesis que hay en el DAO. También rebotando. Desde zona alto volumen a precio y línea amarilla. 133. Este soporte va a ser ahora resistencia. Y gráfico semanal. Estamos perfectamente en una clara tendencia alcista. Pero resistencia en 3302. Gráfico mensual. Perfecta tendencia alcista. Estos son los financieros. Han reaccionado muy bien. P. En el gráfico semanal. Puede romper con fuerza la alza. Energéticos también reaccionaron el día de ayer. En resistencia. Visitaron 7310. Abrieron con un gap encima del punto de control. Eso inmediatamente prende alarmas para ser agresivo en la compra. El petróleo reaccionando muy bien. Y creo que retrocesos son comprables. Porque ya rompimos boxes y tenemos un valle interesante. Estos pivots. Estos pivots. Bueno ya absorbimos este pivot. Vamos por este. Y después iríamos por la zona alto volumen. Línea amarilla. En el gráfico diario. El oro rebotó. Muy cerca de donde está la línea amarilla. En la zona alto volumen. Ese es una clarísima señal. La haríamos poner verde. Como sale en Bloomberg. Porque realmente es un semáforo. Y cambiarle. Un poquito la configuración. Vamos a hacerlo. Pero me dio el valor un segundo. Esto. Esto arrancó. Esto arrancó. Los retrocesos son comprables. Y ahora una vela envolvente en gráficos semanales. Esto va a ir a buscar. Esto es un pivot. Mayor alcista. En pleno. En plena formación. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mínimos menores a la izquierda. Ahora se va a formar mínimo dos a la derecha. Y esto es una de las formaciones de pivot más potente que hay. Así que soy comprador en retrocesos del oro. El volumen fue importante. Igual la plata. Es un mínimo mayor. Después de un triple piso. Ese gráfico mensual. Mínimo mayor después de triple piso. Esto es para acumular. Plata. Brasil. Una formación pen gráfico semanal. Esto es bullish. Subaste compras y rompe. Y ahora por encima de línea amarilla. Reaccionando bien. Y el bono. Esto es corto. Ahora cambia. ¿Cómo cambia de un día a otro el panorama? ¿No? Este es corto. Y eso es lo que teníamos para hoy. Recuerden. Este es nuestro texto. Guía. Ingresarios. Lo consiguen en librería Uniandes. En ingresarios.com. Y la versión Amazon Kindle. Obviamente para todos los dispositivos. Android. iOS. PCs. Mac. Lo pueden leer en cualquier computador. Y con el patrocinio en Firme Trading Center. Un servicio Bolsa y Renta. Yo soy Juan Villegas. Muchas gracias. Y nos vemos mañana.